El Tribunal Supremo Electoral está concluyendo la fase de revisión de la documentación entregada por las candidaturas y va a señalar cuáles candidaturas están ya habilitadas para el proceso electoral, cuáles tienen observaciones y cuáles han quedado inhabilitadas. Esta información va a ser notificada a las organizaciones políticas hasta el día de mañana y a partir de ese momento las organizaciones políticas tendrán la posibilidad de subsanar la documentación en el caso de todas las candidaturas observadas hasta el día miércoles y a partir de ahí el Tribunal Supremo Electoral iniciará una segunda fase de revisión de la documentación de subsanación que hayan presentado los candidatos. Presidente, en el caso particular de Don Evo Morales, el señor Pari y también Cosío, ¿cuál es la base de análisis, la base legal? En todos los casos se procede de la misma manera, es decir, de acuerdo con lo que señala la ley se hace una contrastación de la documentación entregada con los preceptos legales. Presidente, ¿se hecho consulta al Tribunal Constitucional para ver alguna de las candidaturas? No, el Tribunal Supremo Electoral es un órgano del Estado y tiene plena competencia para definir sobre las candidaturas que se hayan presentado para el proceso electoral. ¿Qué dice la ley acerca de estos candidatos que estarían observados por sectores, organizaciones sociales, en cuanto a Don Morales, Cosío y otros presidentes? El Tribunal Supremo Electoral no comenta casos particulares. Vamos a entregar toda la notificación a las organizaciones políticas, distinguiendo entre los candidatos que han sido habilitados, porque han presentado toda la documentación sobre todos los puntos que establece la norma, aquellos candidatos que tienen observaciones y que deben subsanar todavía estos puntos para ser consideradas y aquellas candidaturas que han quedado al margen del proceso porque no se entregó ningún tipo de documentación. Presidente, el diputado Barralia habla de procesos contra los vocales en caso de que se pueda habilitar a alguno de estos candidatos observados. ¿Se puede tomar esto como un condicionamiento al trabajo del Tribunal? El Tribunal Supremo Electoral no comenta declaraciones de dirigentes políticos, actúa apegado a la norma de manera imparcial. ¿La lista cuándo sale? ¿Sale esta noche o mañana? La lista va a ser comunicada a cada organización política, va a ser notificada de manera oficial el día de mañana. Luego de la notificación correspondiente, ellos tienen un plazo para subsanar estas observaciones. ¿El plazo ofrece el día miércoles? Así es, se va a entregar las notificaciones el día de mañana a las organizaciones políticas y ellas tendrán hasta el día miércoles para poder subsanar en caso de las candidaturas observadas. Y luego el Tribunal Supremo Electoral tiene un plazo adicional para verificar esta nueva documentación entregada por el conjunto de los candidatos. Luego de este aspecto, ¿cuál es el siguiente paso contemplado en el programa electoral? Una vez concluida toda esta fase de revisión de las candidaturas, la etapa siguiente será todo lo que se refiere a la aprobación de la papeleta electoral. Se hará el sorteo entre las organizaciones que participan para ver cuál es el lugar que ocuparán. Entregarán también todos los datos precisos sobre su franja, los colores. Y finalmente el Tribunal Supremo Electoral procederá al sorteo de los lugares. Una duda más, presidente. En la consideración legal, se está hablando de la constitución y también me imagino la ley del régimen electoral. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!